A la verga, si que tu puta verga, jalate perro, a la verga me vale verga perro, y jalate con tu puta verga me vale verga perro, jalate con tu puta verga, a la verga es perro. Que tal amigos, amigas, bienvenidos otra vez acá a mi canal, elias.12, estamos acá de vuelta, subiendo aquí en vez en cuando contenido variado aquí al canal, desde pequeño hasta ya tener un poco más de edad. Nada, estamos acá en Bractar, volviendo con el tema del canal de Youtube, estamos haciendo unas pruebas, este va a ser un video de pruebas, así que nada, vamos a volver con el tema de la edición, y contenido variable, ok. Nada, vamos a jugar acá una partida de supervivencia, bastante cortito va a ser el video, una partida de supervivencia, ganemos o no, se va a subir igual, vamos con el rico. Vamos a un mapa lleno de muros, entonces, nos va a favorecer bastante el rico, ya que las pelotitas, que va a soltar, van a rebotar, y va a hacer que, si tenemos una buena puntería, vamos a poder acertar muy bien, vale. También les voy a enseñar a cómo jugar Rauptar con internet de mala calidad, porque tengo un internet malo, y no sé cómo me da esta madre, vale. Nada, vamos a ver qué tal. Vale, no tengo nada por acá. Así que, bueno amigos, miren cómo ven, se me laguea. Miren, el internet acá, miren, mira cómo está arriba, ok. Está muy bajo. Por lo tanto, mira, mira, mira. Vale, no me quiero arriesgar mucho. Nada, mira, no, eh. Ya la tomo por ahí. Nada, mira. Se laguea, eh. Y así juego con mis compañeros. Con en este caso el amigo Mauricio. Chingada. ¡Ah, chingada! A mí se me hace que eres marica. Ya voy. ¡Eso! Cuidado acá con los arbustos. Siempre los arbustos mantener acá. Importante, eh. La observación. Nada, creo que está por acá, ¿no? Sí. Mira, ya se me laguea. Ya, yo me voy con este acá. Nada. Hemos perdido. Tercer lugar, aunque sea. ¿Vale? Nada, amigos. Continuo variable. Empieza desde hoy día en adelante. Vamos a subir diferentes tipos de cosas. No necesariamente que tenga que ver con juegos. Así que, nada. Un poco de todo, ¿vale? Nada. Un saludo a todos. Y gracias por ver este video de 3 minutos. Elías.12 finalizando video. Un saludo. Adiós. Chau, chau. Adiós, vaquero. Tic-tac-tac-tac en tu cara.